¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Se está quemando mi casa! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo que llamar rápido! ¡Novecientos once! ¿Bueno? ¿Novecientos once? Sí, soy yo Disculpe, quiero, este... ¡Avisar que mi casa se está quemando! ¡Por favor, ayúdenme! Sí, ahorita vamos ¡Gracias! Sí ¡Ah! ¡Mis hermanos! ¡Hermanos! ¡Auxilio! ¡Me estoy quemando! ¡Vengan, por favor! Es la voz de mi güero ¡Ah! ¡Mi mente! ¡Sápido! ¡Sápido! ¡A salir de la casa! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Oh no! ¡No! ¡No quiero que se queme mi casa! ¡Sápido! ¡El fuego está incendiando todo! ¡Sápido! ¡Sápido! ¡No! ¡Hay mucho fuego! ¡Sápido! ¡Sápido! ¡Se está incendiando la casa! ¡Sápido! ¡Sápido! ¡Echale agua, mujer mí! ¡Rápido! ¡Habст! ¡Sápido! 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 ¡Es Jaime! ¡Echale agua! Y el fuego Se ha extinguido ¿Se encuentran bien muchachos? ¿No están lastimados o quemados? Bueno, entonces mi trabajo aquí ha terminado Cuídense mucho, espero que pronto pueda Recuperar su casa ¿Y ahora qué vamos a hacer sin casa? No tenemos casa Bueno, yo no tengo casa ¿Quién creen que haya quemado mi casa? No lo sabemos Yo tengo una idea Pienso que ha de haber sido el ladrón Si, de segurito fuese el ladrón Méndigo, chamaco, baboso Mira, ahí está atrás ¿Tú fuiste el que quemaste mi casa? No, yo no fui, de verdad No nos mientas Dinos la verdad Si les pregun... Si me preguntan otra vez, les digo la verdad Sí, díganme, dinos la verdad ¿Quién fue el que quemó mi casa? Fui yo Te voy a acusar con la policía Típoli Vas a estar detenido mucho tiempo Comparejota, ve por el carro Está atorado Está atorado Vámonos ladrón Vas a estar encerrado por mucho tiempo No, por favor No me lleven Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la casa Tenemos que volver a construirla Manos a la obra Construyamos de nuevo la casa Miren, cómo me quedó el piso Muy bien Ahora, sigamos con las paredes ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos Sí, podemos Y la antena para la televisión Listo hermanos Muchas gracias por ayudarme Sí, la casa quedó lista Pueden pasar ¡Gracias!